Hola Alex, ¿cómo estás? ¿Qué puedes decir? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos Alex? Buenas noches ¿Qué es? Felicidades por tu... Espera, 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 ¿qué quieres? No, no, Alex, ¿qué me quieres grabar tú? Yo te estoy grabando Dime por qué, fregados, me quieres grabar tú Aunque yo estoy en la calle, tú también estás en la calle, ¿no? Sí, claro Ahora, si tú sacas esto, yo te voy a decir a ti Y lo tengo grabado aquí Yo no estoy de acuerdo en que saquen nada de esto Si sacas algo, te demando, ¿ok? Está bien, está bien Y tú también, mi amor, ¿eh? Sí, está bien ¿Qué es lo que pasa? Está bien, está bien ¿También la tigas o la venda? ¿También la tigas o la venda?